Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me imagino, ¿verdad?, que la estén pasando bien. Muchas bendiciones. A mi gente, que los quiero mucho. Gracias por los nuevos suscriptores, que son bastante. Le mando muchas bendiciones. Y a ellos, y a su familia. Vaya a los que no se han suscrito, vaya suscribiéndose, porque voy ahora con la tercera parte. De la mangluva. Así es. Bueno, yo les voy a mostrar la mangluva. Esta es la tercera parte, tuve que hacerlo así, debido a que coge tiempo. Y mejor la hago así de las tres partes, porque me va a quedar mejor. Si me pongo a hacerla de una sola parte, tal vez no pueda, no me quede bien, o qué sé yo qué. Pero, o es así la cosa. Miren, así es que queda. Miren. Ya ustedes vienen a la segunda parte, miren. Miren la segunda parte. Esos negritos que ustedes ven ahí en la coliflor. ¿Se acuerdan que yo les dije? Miren. Y esto es una comida sana. ¿Saben por qué? Porque no tiene salsa, no tiene mucha grasa, mucho aceite. O no tiene aceite. No. Solamente el aceite que cuando se fríe la coliflor. Y se fríe el ajo y la cebolla. Eso es lo único. Porque yo no le puse aceite. Lo que el ajo y la cebolla tenía y la coliflor. No tiene así aceite. Así es que tiene que quedar. Yo no lo he movido. Así es que tiene que cocinarse y ese colorcito, miren. Mirenlo por ahí. Ahora yo voy a servir por aquí, ¿verdad? Para que ustedes vean. ¿Cómo es que tiene que quedar? ¿Me están viendo? Miren. Y tiene un pegado, miren. Tiene que quedar un colorcito crema. Como crema. Sí. Vamos a sacarla por aquí. Miren. Esto es divino. Esto es divino. Y ya de ahí, pues, ya se puede. Se puede comer. Ya. Ya saben, no manda bichuela ni nada. Esto es así. Pero si usted quiere una ensalada, pues, lo puede. Puede acompañarlo con una ensalada también. Eso no hay problema. No. Una comida alimenticia. Alimenticia. Esto es divino. 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 Miren, señores. Miren, señores. Miren. Eso es para más o menos cuatro personas. Si sobra algún poquito, pues, lo guardo y ya en el día de mañana, pues, lo uso, me lo como. Sí, porque tampoco lo voy a botar. La comida no se bota, es pecado. Sí, señor. Bueno, miren. Bueno, miren. Miren, miren. Miren, miren qué cosa más linda. Mirenlo por aquí. Mirenlo. mira el colorcito que tiene que quedar así mismito así mismito la puede dejar como le dije hasta que se seque y poner el fuego bien bajito bien bajito que seque el agua normal, bien bajito y lo deja ahí y lo va mirando a ver si ya está cocido si lo ve que está cocido pues ya después del billy secarse lo puede dejar como como 20 o 25 minutos más o menos después que se secó entonces usted lo va mirando y si ya se puede comer pues empieza a comer bueno entonces déme like ¿verdad? déme like ya tengo muchos suscriptores ¿verdad? así es Dios Dios es bueno y al tiempo de Dios fíjense que cosa al tiempo de Dios estoy bien contenta bien agradecida con esta gente con esta gente que se han suscrito de España de Cuba de México del Perú bendiciones que Dios que Dios derrame muchas bendiciones en ustedes y en su familia entonces yo quiero probarlo ¿verdad? porque eso sí que me gusta a mí probarlo para que ustedes sepan y vean para que ustedes a mí me encanta de verdad a mí me encanta vamos a coger poquito ¿verdad? porque solamente lo voy a probar sí señor calientito así ay 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 sí déjame coger por aquí una cucharita bueno mire bendice este pan padre bendice está caliente está hecho con candela miren señores hágalo esto está divino divino hágalo en su casa mmm 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 Y ya está. Ay, Padre Santo de la gloria. Miren el coliflor, el ajo y la cebolla. Ya. Con eso tiene. Tiene un sabor. Divino. Bueno, esta es la tercera parte que yo se los dije. Eh, si no, yo lo voy a subir, pero si no sube, así tan ligero como los otros, como los otros dos, pues entonces esperen que va a subir. Porque es que a veces como se llena la, 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 como le, se llena la, 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 la memoria se llena. Y después yo voy borrando, pero qué pasa, que, que si no sube, pero va, sube con calma. Así que son tres partes, acuérdense, de la mangluma árabe. Son tres partes. Primera, segunda y tercera que es esta. Buen provecho. Que Dios me los bendiga y nos vamos a ver en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.